Pero el Far Cry 2, no sé cómo era el mapa, tío, pero África era, que decían, venga, es que para eso me suicido, tío. Pues a ver si hablo con un colega que tiene, bueno, el hijo de un colega que quería vender el Far Cry 3. Y a lo mejor cojo y si me lo deja barato, se lo pillo. Ya, pero es el 3, no es este nuevo, eh. Yo te digo del 3. El 3, el 3... Sí. Ay, y ahora que lo pienso, está el Far Cry 3 y el 4. Ahora que lo pienso. Estoy seguro, eh, creo que hay uno que se llama 4-4. No la habrás perdida, pobreza, eh. Sí, es un bien de sable. ¿Cuál es, el del principio o ese le mataste? Ah, que no le tienes. Ah, vale. Hostia, que jodido, ¿no? ¡Joder! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Me cago en las putas, tío! ¡Venga, tío! ¡No me jodas! Mira, te voy a quitar por lo menos un toque de vida y así no se hace perfecto aunque sea Es que tío, me jodas ¡Venga! Es que tío Es que el tío no se acerca y solo cuando se acerca es para hacer la mierda de esa de nada ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Te lo comes! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Venga! ¡Anda! ¡Anda! Que no tienes el juego más quemado que una motum hippie, hijo de puta! ¡Hostia! Pero es que me ha hecho el puño hacia arriba a la vez que me hacía la mega magia, ¿sabes? ¿Qué dices? ¡Venga! 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 ¡Venga!